De todas las poses, me rumba con esa pantalla Dame otra noche travesura, como me lo vas a estar dura Ella con el mío se cura, extraño verte dormida Me hice caer, me hice fuerte como el argentino macho Este cuarentena no me late, baby Estoy pegando mucho por pensarte Esto no me ayuda para poder recuperarte Esto no me gusta como tú te mueves Me roban muchas que no me entretenen Aunque lo hace bien y que no seas mujer Porque con él le importa si es tu más mujer